Desde hace ya cinco años se organiza la vela en torno a la celebración de la onomástica de San Pedro del próximo 29 de junio por parte de la Hermandad del Cristo. Tendrá lugar este fin de semana, viernes y sábado, con el objeto de recaudar fondos para obras sociales y promover un rato de convivencia entre los hermanos y devotos. Se surgió cuando entré de recto hace ya va a ser cinco años, en el 2011, pues entonces lo propuse a la Junta de Gobierno que podíamos hacer nosotros una velada, lo mismo que otras hermandades lo hacían y siempre se podía recaudar un dinero para obras sociales, para cosas de la hermandad, y pues se aprobó. Entonces, en aquellos días pensábamos de hacerla en el tiempo de la Virgen de Rosario, que veíamos una fecha que ya no hacía ni calor ni frío, y el pueblo se vuelca esos días a la patrona de Marchena y veíamos que hubiera sido un éxito. Pero entonces se pensó, no voy a decir ni a qué, ni yo, ni esto, se pensó la Junta, de que como la Veracruz hacía su velada en octubre, que coincidía con la Virgen de Rosario, porque la Virgen de Rosario siempre sale el primer domingo de octubre, y entonces la Veracruz hacía su velada en San Francisco, que es el día cuatro, entonces dos velas juntas a unos metros, eso lo veíamos que no podía ser, y entonces ya a no poderlo hacer, pensamos en hacerla para San Pedro, que también vimos que era una fecha muy buena y que lleva el nombre de nuestros titulares y eso, y entonces por ese motivo se hizo. Tras cinco años se reconoce que lo recaudado económicamente no ha supuesto una gran inversión, pero sí el promover la convivencia entre hermanos y devotos, quizás el mayor fin con el que también se organiza esta vela. El fondo ha sido poco, no se ha ganado mucho, porque nosotros tampoco lo hemos trabajado para recaudar, que hoy en día pudiéramos hacerlo, pero tampoco se ha hecho este año, porque hay hermandades que entonces va a las casas de empresas, de comercio, etc., y entonces hace un cartel y en el cartel pone la casa que ha cooperado, no ponen el dinero, pero sí, y entonces para la publicidad es muy bueno para todos los negocios y sí recauda bastante dinero. Y esto no lo hacemos nosotros, y ahí estamos equivocados, hay que trabajarlo, y no se ha hecho. Entonces, solamente lo que se hace es la barra, y eso nosotros no podemos decir que ganamos mucho, nosotros el objetivo de la velada es más que todo es unir a los hermanos, entre ellos que haya un contacto, que se hable de la hermandad y que haya una convivencia entre ellos. Ese es el principal objetivo que nosotros hemos estudiado. No, yo no tengo quejas, los dos días de velada, estos años, aquello ha estado llenísimo, y al mismo tiempo, pues este año, desde aquí le pido a los hermanos y a la gente de Marchena, a los ciudadanos y a los vecinos, que se pase por allí, que se tome unas cervecitas y una tapita, que es muy baratito, y que estaremos contentos estando allí y agradecidos de que vayan. Habrá servicio de barra durante las noches de viernes y sábado, cuando se va a celebrar esta vela y se espera la actuación de algún grupo musical. Actividades, nunca se ha pensado en actividades, porque nuestra hermandad, todas las hermandades son serias, pero parece que nosotros llevamos esto que es muy seria, entonces yo nunca he pensado que se haga allí una actividad de decante, de esto, lo otro, porque ya bastante hacemos con la hermandad, con la velada. Pero este año, una comisión, la comisión que se ha hecho cargo de la velada, que es el mayordomo y piostría y el grupo joven, que vaya, pues están organizando y me han comunicado, que dice, mira, yo voy a estar, me dice, Ginaldo, yo puedo estar en un grupo rociero, que un grupo rociero, pues no tiene importancia sobre el tema de nuestra hermandad, entonces digo, mira, así en eso estamos, puede ser que venga para animar un poco aquello, venga un grupo rociero, no sé el día que va a venir, si es el sábado o el viernes, pero yo creo que va a venir, nosotros ya estamos allí a las 8 de la tarde estamos, que a las 8 de la tarde pues todavía es temprano, pero en fin, ya está allí el personal, por si viene ya alguno para atenderlo. Recién entrado en su segundo mandato como rector, Gennaro Salvador recuerda que su hermandad, al igual que el resto de Marchena, trabaja durante todo el año teniendo un papel muy destacado en nuestra sociedad. En una hermandad nunca se termina, siempre hay mucho acto, siempre hay mucho movimiento, durante todo el año, que a veces se cree, el que no conoce mucho, una hermandad se cree que solamente el movimiento de una hermandad es durante la cuarema y la Semana Santa, no se termina la Semana Santa y es que siempre estamos con algo pendiente, y nuestra hermandad pues sí, nuestra hermandad tiene dos tridus y un quinario, entonces si los tridus uno en septiembre, otro en octubre, el quinario en la cuaresma, pues terminamos con una cosa y empezamos con otra, después tenemos también, celebramos la Misa de San Juan el Evangelista, que también en diciembre, celebramos el Día de la Candelaria, que es el 2 de febrero, que siempre estamos, es lo mismo que todas las hermandades, no voy a decir yo que la mía tiene más actividad, son todas iguales, pero una hermandad siempre tiene movimiento.